¿Nos vas a subir hoy? ¿Ya te vas a sacarme a mí? Te pido Ay, no me estoy dando No, yo quiero Ay, yo quiero paletar el vestido Dale, que supere como Cuando estaron en el baño Y hacer así Y es que la La anterior Ay, no sé cómo es la buena otra pelada Con vestido también Y yo, pues estaba ahí esperándole Y eso se la veía Y a veces quiero así volarlo Yo, es que está así Vestilo Marilyn Monroe Bueno, acá tenemos a Madonna No, Laura Laura alias Madonna Yo soy Madonna Madonna alias Laura Eso, eso No Laura alias Madonna No, porque después me demandan en el YouTube No puedo Me recuerdo, me recuerdo Me están llevando el cajón Ah, miren Sí, como hay las piñas Listo